El día de ayer en gabinete se ha aprobado el decreto municipal 018-2021 que establece la declaratoria de huéspedes ilustres y establece la entrega de un escudo cruceño que obviamente es más representativo que este que les muestro y que demuestra y queremos ser testimoniales en reconocer el trabajo, el esfuerzo que se hace por la lucha de los derechos y consolidación de los territorios, los pueblos indígenas de tierras bajas que están representados por 34 pueblos indígenas y que durante décadas vienen luchando por sus reivindicaciones. A través de la Secretaría de Movilidad Urbana vamos a acompañar desde la salida de la marcha esta tarde a las entre dos y media y tres de la tarde desde la Universidad Ecológica hasta su llegada a la ciudad. Durante el trayecto va a estar resguardada por gente también de nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llegando al barrio La Pampa de la Isla, allí nuestro alcalde hará el encuentro de la marcha indígena para proceder a entregarles las distinciones. La Secretaría Municipal de Salud ha dispuesto dos ambulancias con su personal respectivo y brigadas médicas que van a estar atendiendo a los brigadistas durante su marcha y también durante la llegada a la ciudad realizando las pruebas respectivas con prevención y también entregando medicamentos que requieran los marchistas que están llegando a nuestra ciudad.